¡Suscríbete al canal! Nos da igual que sea viernes 13 o que se caiga la sal, porque estamos preparados para jugar con la bicicleta. Nos atrevemos con el breakdance y el BMX. Estad muy atentos porque hoy traemos un espectáculo cargado de magia. Hemos llegado puntuales a nuestra cita con los chicos de la solución viernes 13 para disfrutar de algunos trucos que nos tienen preparados. Si no tienes la varita mágica a mano, no te preocupes porque en realidad estamos hablando de BMX. ¿Qué? ¿Te atreves? Hola, Alex. ¿Te atreves un recorrido por todo esto? Vamos. Bueno, Alex, ¿esto qué sería? ¿La primera parada ya? Sí, aquí en el servidor de la tienda tenemos la mini rampa donde montamos aquí cuando llueve, cuando hace frío. ¿Y aquí es donde empieza a practicar la gente cuando se atreve con el BMX? Sí, la decidimos poner aquí por el tema de espacio, está cubierta y para aprender los golpes para los niños pequeños y todo desde una altura más moderada. ¿En qué consiste exactamente el BMX? Pues en montar con la bici, o sea, hacer todo lo que te imagines. Vas confiando habilidad, pues vas haciendo más y más y más. Puedes andar en pistas de rampa, puedes andar en tierra, puedes andar en calle. Hay muchas disciplinas. Bueno, exactamente, no sé si estoy yo equivocada, pero de alguna forma, ¿se vincula el nacimiento de esta disciplina al motocross? Estados Unidos en los años 80, por ahí la gente empezaba, no tenía dinero para hacer motocross, que estaba de moda y se preparaba las bicicletas para andar por los circuitos de tierra y a partir de ahí fue de donde salió la disciplina. Bueno, Alex, me comentabas entonces que esta pista en la que estamos la utilizáis sobre todo para los peques o para la gente que está empezando y también los días de lluvia. Pero hoy con el solazo que tenemos, ¿dónde entrenaríamos? ¿Aquí o tenéis otro sitio? Afuera, afuera, afuera. ¿Tenéis fuera a otro sitio? Claro. Me llevas, ¿no? Sí, claro. Venga, pues vamos. Dicen que hay dos tipos de personas, los que se conforman con aquello que el destino les propone o aquellos que luchan contra el destino hasta conseguir lo que se proponen. Sin lugar a dudas, Indecisos Crew se ubicaría en este segundo grupo y, paradójicamente, no tienen nada de indecisos. Su vida es el break dance y cada día luchan por conseguir movimientos imposibles. Pues bien, con su ayuda yo hoy me convierto en una big girl y me atrevo con el break. ¿Y tú? ¿Te atreves? Hola chicos, ¿estamos todos? Bueno, pues entonces vamos a hacer las presentaciones oficiales para que nos conozcan un poquito. A ver, empezando por allí. Mi nombre es Alejandro, también conocido como B-Boy Loves. Yo me llamo Pedro, también conocido como Peter Piper. Yo soy Antonio y me conocen como Tony Llama. Soy Rubén, también conocido como Robin Putt. Yo soy Andrés, también conocido como Madness. Y todos ellos son Indecisos Crew y hoy se han atrevido a estar aquí con nosotros pues para enseñarnos un poquito lo más básico del break dance. ¿Dónde surge todo el movimiento break? Pues esto nació en Nueva York, en los años 70. Pues eran las comunidades que se juntaban allí. Había judíos, había afroamericanos, toda la violencia que tenían. Tenían ahí mucha rabia acumulada. Y la empezaron hacia el baile. Empezó a hacer un baile muy enérgico por eso, precisamente. Los breaks son una parte específica de la canción que es muy enérgica. Digamos que es la parte de los solos de batería. Los rongos, viene de la percusión africana, de la percusión latina. Entonces digamos que los bailarines esperaban esa parte de la canción para gastar ahí todas sus energías. Bueno, y ahora que tenemos más o menos claro cuál ha sido el origen del movimiento vamos a hablar un poquito de vosotros y hacemos también historia. ¿Cómo se creó este club? La gente que empezamos ya no queda nada y es lo que doyó. Yo antes hacía skate, ¿no? Y cuando hacíamos skate y descansábamos pues siempre no podíamos hacer el pino o hacíamos alguna postura. Entonces de ahí me empezó a gustar más. Y me di cuenta que cuando quería hacer skate necesitaba la tabla y cuando quería hacer break podía hacerlo en cualquier lugar. Y eso me gustaba mucho. Entonces fue cuando tuve suerte y conocí por ejemplo a Lox y ellos empezaron a bailar, les enseñé lo que pude y yo creo que debería contarte cómo... A ver, pues cuando nos... Sí, bueno, a ver, no... O sea, nos conocimos gracias a Pedro. Yo había empezado a bailar por mi cuenta y empezamos a hacer ahí algo nuevo. Ya cambiamos el nombre, queríamos cambiar el nombre del grupo y quisimos cambiar nuestro nombre y no sabíamos qué ponernos. Y ahí lo de indecisos. Claro, años buscando nuestro nombre y estamos indecisos. Anda, mira, indecisos. ¡Tache, qué gracia! Y ahí quedó. Y ahí quedó ya en la gracia, ¿no? ¿Hay diferentes tipos o categorías de breakdams o es más o menos todo lo mismo? ¿Cómo va esto? Bueno, es que lo que se hace como breakdams normalmente pues se llama al b-boying que es lo que hacemos nosotros realmente. Los nombres del b-boying pues hay apartados y intentamos ser más completos. Pues hay bailar de pie, que se llama el top rock, hay bailar abajo, el fútbol, luego hay momentos más gimnásticos, los power moves y los freezes. Y eso sería básicamente como se divide. Y luego aparte pues hay otros bailes como el popping, el locking y el new style, que es. De hecho, vosotros también hacéis batallas como las batallas de gallos famosas de los MCs, ¿no? En la que... ¿Cómo es exactamente esto? ¿Lucháis unas crews contra otras, otros grupos? Es que lo bueno que tiene el hip hop y lo que nos suele decir la gente es la competición, lo que hace que constantemente se esté superando. En las batallas es eso. Alguien sale, digamos que es como una pregunta, él hace algo y tú tienes que superarlo, tienes que responder. Claro, o sea que la clave sería unidad para trabajar como un ejército, digamos, y luego enfrentarte a... De hecho, somos como una familia, todos somos muy, muy amigos y es así. En la mayoría de los grupos. Sí, dais fe de eso todos, sí. Por supuesto. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Yo no aspiro ni mucho menos a hacer uno de vuestros giros imposibles, pero ¿creéis que lo primero, si me cambio el calzado y me pongo algo más cómodo, ¿me podríais enseñar así unos pasitos básicos para que luego yo me tire el rollo de que he estado bailando break con los sintetizos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues entonces nos vamos a meter ya en faena y a ver lo que sale. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, Alex, este sería nuestro segundo escenario, ¿no? Sí. Explícame un poco. Es la rampa con spine. ¿Qué es lo que necesitamos para practicar BMX? El equipo básico. Una rampa como esta, por supuesto. Sí, una bicicleta simple de BMX, un casco, eso es fundamental. Canilleras, rodilleras, guantes, para evitar los rascazos. ¿Realmente es un deporte de riesgo? Sí. ¿Corres un cierto peligro al practicarlo? Sí, sobre todo al principio es obligatorio ponerlo. Bueno, estoy viendo, Alex, y no es que yo entienda mucho de bicis, pero realmente me parece un poco diferente a lo que estoy acostumbrada. ¿Qué tiene exactamente esta bici? Pues son muy sencillas. La típica bici de hace muchos años. Pues en cuadro, horquilla, manillar, nada de amortiguación, todo rígido, fuerte. Le puedes poner un freno, dos o ninguno. ¿Ninguno? Sí, hay quien anda ahora, está muy de moda andar sin frenos. El nivel llegó a un extremo ya que ni hace falta frenos. Tienen que ser bicis muy ligeras, resistentes y lo más simple posible para que no den problemas. Son bicis que se le dan mucha caña. Yo recomiendo las bicis entre 400 para empezar, 600 un término medio y ya un profesional, 1.000 y 10.000 euros, una bici ya de lo mejor. Bueno, nada prohibitivo parece, así que por ahora recopilamos. Deporte arriesgado pero divertido, que se puede practicar al aire libre, relativamente económico. A mí me tiene buena pinta. Venga, pues seguimos. Para allá. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. I never realized I was fed too thin. Till it was too late and I was empty within. Hurry, feeding on chaos and living is in. Gamma, spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Fighting nothing but questions and effort. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would come out fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would come out fine. Nothing is with... Bueno, hemos encontrado el emplazamiento adecuado que como me comentaban los chicos pues debe ser un lugar más o menos liso que esté bien distribuido y se puede resbalar un poquito mejor. Así que vamos a empezar con lo básico. ¿Quién se anima a enseñarme una cosita? ¿Tú por ejemplo? Venga, vamos. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Primero quiero ver cómo tú lo haces. Lo que es una base. Es decir, es un chiste. Vale, a ver. Sí, sí. A ver, pero por partes iremos. Por partes, empezamos por parte. Ah, vale, vale. A ver, empezamos con las... Vale, ok. Seis fácil. La derecha primero. Alante. La derecha aquí. La izquierda va a levantar. Sí. La derecha y de cuchillo. Nuevamente. Y ahora apoyamos la otra mano. Cambiamos. La derecha va para atrás. Y la izquierda va por aquí. Y acabamos. Y aquí acabaríamos. Bueno, pero ahora la incursión va a hacerlo más o menos. Hacerlo un poco más fluido. Vale, vamos a intentar hacerlo. No me lo hagas a esa velocidad que nos figuras. Partimos desde aquí, ¿no? Vale, primero derecha. Aquí. Izquierda y debajo. Izquierda y debajo. Pasamos a cuclillas. Izquierda. Aquí. Sí. A derecha. Y atrás. Otra vez. Y aquí sería. Derecha. Derecha. Izquierda. Cuclillas. Izquierda. Derecha. Y ahí. ¿Qué tal? ¿No está aquí? Bien. Bueno, bueno. Mira, y ya tengo las manos de porquería. ¿Algún otro se anima a que vayamos un poquito más allá? Tú, venga. Bueno, son sí, sí, también es un paso fácil. Facilísimos todos, vamos. Serías. Casi nada, vaya. Pero vamos a tomar a cámara lenta, como a 8000 revoluciones menos, si te parece. Vale. Pues empezamos lo mismo que antes. O sea, es más o menos el mismo punto de partida, ¿no? Te vuelves haciendo la izquierda. Sí. Haces un medio giro con la pierna derecha. Así. Sí. Cambias de mano. Y con la otra pierna das una patada. En el aire. Luego vuelves para atrás. Sí. Te cuclillas. Haces un medio giro. ¿Aquí? Sí. Y giras la patada. Y la otra pierna, ¿no? Medio giro. Sí. Apoyas la mano. A ver, ya me perdí. Medio giro. Sí, apoya la mano derecha. Sí, apoyo esta. Das la patada. Con este. Vuelves. Patada con el medio giro. Ah, seguíamos así, vale, vale. Ah, vale, cambiamos el peso del cuerpo y la patada con esta. ¿Sí? ¿Cambiamos de brazo? Cambiamos de brazo y patada, ¿no? Media pierna. Cambiamos y patada. ¡Uy! Bueno, Alex, la verdad, qué maravilla. Aquí estáis mano a mano con la naturaleza. Yo creo que lo de la bici es casi una excusa que os cogéis para poder veniros aquí. Sí, está increíble, la verdad que sí. Tenemos todo, rampa, monte, tierra. Bueno, y exactamente este tipo de pista, ¿en qué se diferencia a la hora de practicar BMX de las otras? Esta disciplina se llama Deep Jump y consiste en unos montículos de tierra donde hay una salida, hay una recepción y saltas de una a otra. Te tiras por la cuesta para abajo y a disfrutar. Bueno, ¿y tú cuál dirías de ellas que es la más divertida? Esta. Si yo quiero arriesgarme hoy con la bici, ¿en cuál de estas tres pistas que me has enseñado me aconsejarías empezar? Pues yo en esta. ¿En esta? Porque tenemos una parte allá arriba para los iniciados donde empiezan a coger contacto con la tierra y va a ser muy facilito y divertido. Así que yo creo que, sin más dilación, nos cogemos la bici y nos venimos a tierra. Pues claro. ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Vamos. Bueno, Alex, he escuchado por ahí incluso, que alguna vez has llegado incluso a comentar, que para ti esto del BMX es casi como una droga, es decir, que engancha. ¿Qué es lo que tiene que engancha tanto? Pues no lo sé, pero es verdad. Necesito andar. Cuando llueve es que te vuelves loco. Tienes que andar y buscar la manera. Debajo a un garaje o donde sea. ¿Cómo hay que ser realmente para dedicarse a esto? Pues tener ganas de andar. Da igual que seas alto, bajo, gordito, da igual. Es tener ganas y ponerte y hacer dentro de lo que tú puedes y de lo que te gusta, pulir tu estilo. A lo mejor, perdona mi ignorancia, pero el sillín este, ¿no? Está un poco bajo, incómodo para... La verdad que no lo usamos. ¿No lo usáis? El sillín es para estar así cómodo, sentado un rato. ¿Se va de pie todo el rato? Sí, todo el rato de pie. ¿Más difícil todavía? No, qué va. Una vez que te acostumbras y haces un poco de pierna... Sí. Ya está. ¿Algún consejito que me des? Ponerte el casco y... Sí. Lo primero, lo primero. Hay que ir un poco agarrando el manillar con fuerza y nada, esquivando los obstáculos y listo. Bueno. Y eso es lo primordial. Pero bueno, tú estás aquí apoyándome. Sí. Si tengo cualquier problema, grito y espero que vengas a salvarme y yo creo que... Yo te sigo si quieres. Sí, me fío, me fío. ¿Vienes detrás? Sí, voy detrás. Vale. Bueno, pues tú me vas a acompañar de cerquita y a ver si alguno de los que estáis en casa me acompañáis también, haceros con una bici y vamos a tirarnos cuesta abajo. Eso sí. ¿Te atreves? ¡Vamos! 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 Está genial. Ahora te queremos ver más por aquí, claro. Es bajón de montaña pero subidón de adrenalina porque ves ahí que te vas a caer en todo momento. Pero está muy guay, me ha gustado un montón. Bueno, ahora sí que antes de irme, Alex, a ver si acabas haciendo de buen anfitrión hasta el final, me gustaría ver a unos cuantos chicos de la Asociación Viernes 13, pues, hacer BMX pero en condiciones nuestro que ya acabo de hacer yo. ¿Podría ser? Sí, sí, están por aquí los chicos y los avisamos y ya están deseando montar, seguro. Bueno, pues entonces pasamos de alumna aventajada a espectadora y vamos a disfrutar con todos vosotros del BMX de primerísima clase. Hoy nosotros nos hemos cogido la bici y nos hemos venido a probar suerte con el BMX y ahora te toca a ti. ¿Qué? ¿Te atreves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguno que se atreva a enseñarme alguno de esos movimientos que hacéis de pie, sí o qué? Claro que sí, de hecho el bailar de pie es una forma de presentarte a la hora de salir a bailar. Ah, vale. Es bastante importante. Muestra un poco la actitud. Vamos a hacerlo un poquito más despacito y menos energítico. Desde la posición en la que estamos, uno de los brazos, esto sería la posición 1, 2, esto sería 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Intenta desplazarte cada vez que lo haces. Piso con toda la planta del pie. Vale, ya me acabo de hacer un lío, vale, vale. Pero más o menos creo que lo tengo pillado. ¿Qué tal? Ahí estoy, sí señor, sí señor. ¿Lo tengo? Bien. Vale, bien, bien. Me quedáis bien solo por no haberme hecho, que me dé ahí unas cuantas vueltas. Por algo se empieza, ¿no? Va a ser esto llegar y vas a desfalto con la de horas que le echaréis vosotros cada día para tener el nivelón que tenéis. Ahora sí, después de todo esto que acabo de hacer yo, pues yo creo que qué menos que me deleitéis vosotros con alguna coreografía chula, a ver si me animo y sigo practicando. ¿Os parece? Venga, pues ahora yo os aplaudo a vosotros, me pongo en plan espectadora y vosotros deleitáis al público, ¿vale? Venga, chicos, pasamos a darle. ¿Ponemos los dedos? Sí, ponemos música ahora. ¡Gracias! 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 Ok, así me metido más con vosotros! Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enseñado absolutamente todo acerca del breakdance y en casa de verdad atreveros porque vale la pena, nos lo hemos pasado genial y bueno, podéis llegar a ser, si no tan buenos como ellos, pues por lo menos sí a pasar un buen rato y hacer mucho ejercicio. deporte de riesgo, deporte de suelo, deporte de golpes, pero sobre todo deporte de diversión, así que ya sabes, ¿te atreves? ¡Tronca! ¡Ah! 1, 2, 1 y 7 arriba, apres de magnesio, desgracadí, desgracadí, desgracadí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!